Que todo rezo venda mal, que todo amenazante mal, inexpugnable así de ser, noticiatorio para el bien. Jesús, su danzador de paz, en el que busca allí su paz, derrama y glorifica el bien, noticiatorio para el bien. Para el humilde corazón, que reba el cielo su oración, son las bondades del Señor, noticia todo de su amor. Los velos todos jugos son, y es tan de dulce como uno, es el San Juan el que la gran noticia todo de Jehová. Amén. 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 Amén.